Música Música Good morning guys Welcome to Oh dear we are out here The baby microwave We are reporting live from the microwave family Meet barbecue microwave Mantenha microwave And then over there we have got Nango and Monika microwave Hi Family of microwaves Welcome to the microwave family Guys From the farm Tim You're doing this I'm the one I'm the one What are you doing? I'm the one The other is doing this We are all dressed We are all dressed Sorry 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 You think that we are all white Insult Insult Es en realidad una video ¿Puedo ver cómo increíble la naturaleza es? ¿Puedo ver cómo se hicieron? ¡Suscríbete! 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 ¿Am I in? ¡Sí! ¡You have been welcome! ¡Guys! ¡Welcome! ¡To Pupo Forum! ¡Suscríbete! ¡Welcome to our YouTube channel! ¡The Micro Family! ¡This is the beauty guide! ¡On another level! ¡On another level! ¡Suscríbete! ¡Ap WILL tears! ¡Suscríbete! ¡Apuche! ¡Apuche! ¡Qué As挺ynnitores! ¡Apuche! ¡Apuche! Así que hemos cambiado rápidamente los locales a Dibaba Ya, estamos en Dibaba Ahora, 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 estamos en Dibaba Dibaba Ahora, estamos en Dibaba 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 Get a life Ogre always stays there Gip is on, but whoever made those signs is a savage Gip is on, but whoever made those signs is a savage Gip is on, but whoever made those signs is a savage Gip is on, but whoever made those signs is a savage Gip is on, but whoever made those signs are they are No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.